Pues nada, buenos días, yo soy Adrià Mitjà, técnico de triatlón en ProRunners Barcelona y bueno, hoy os voy a hacer un entrenamiento con gomas para la reactividad de tobillo. Entonces, el material que vamos a necesitar va a ser o bien una goma de estas o una goma de estas, la que os vaya mejor o la que tengáis en casa. Entonces, para empezar, ¿vale? Vamos a realizar movimiento articular tanto de brazos como de piernas, más que nada para activar un poco el cuerpo. Daremos 10 vueltas hacia delante, 10 vueltas hacia detrás, arriba abajo, abrir y cerrar. Esto sería algo así, porque me va mejor, ¿vale? 10 vueltas hacia delante, 10 vueltas hacia detrás, ¿vale? Arriba y abajo y luego abrir y cerrar. ¿Vale? Entonces, después de esto, vamos a empezar con un pequeño calentamiento de pies. Entonces, para empezar, vamos a coger la goma elástica, la vamos a colocar en el metatarso del pie, cogeremos tirando, ¿vale? Y bajar el tobillo hacia abajo. Haremos 3 de 15 repeticiones con cada pie. Haremos 15 con uno, 15 con el otro, 15 con uno, 15 con el otro, 15 con uno, 15 con el otro, ¿vale? Entonces, después lo haremos al revés. Es decir, ataremos la goma aquí. ¿Vale? ¿Y qué hemos hecho primero? Tirar hacia nosotros, ¿verdad? Hemos tirado hacia abajo. Entonces, ahora vamos a tirar hacia nosotros. Pues desde aquí, atado, ¿vale? Lo atamos bien para que no se nos suelte la goma. Y una vez lo tenemos bien atado, lo que tenemos que hacer es al revés, ¿vale? Si antes hemos tirado hacia debajo, ahora hacia nosotros. Esto va muy bien, sobre todo, también para el tibial. Para la gente que pueda tener problemas de periostitis, este ejercicio lo irá muy bien. Lo mismo, repetimos 3 por 15 repeticiones por cada pierna, ¿vale? Desde aquí, venga, 1, 2, 3, ¿vale? Hasta 15, cuando llegamos a 15, cambiamos de pierna. Entonces, ahora bien, ahora empezaríamos ya lateralmente. Lo mismo, estiramos pierna, ¿vale? La otra podéis cogeros así y, sobre todo, que sea con el tobillo, buscamos abrir y después cerrar, ¿vale? Abrimos pie, 3, 4, lo mismo, 3 de 15 con cada pie. Sobre todo, que sea de tobillo, no movamos la rodilla, ¿vale? Si hace falta, me pongo así, que es más fácil y así vemos realmente si es solo el tobillo el que se mueve. Si vemos que la rodilla se va abriendo, no, aguantamos rodilla y venga, solo tobillo. Y después lo mismo, pero al revés, que para hacerlo al revés es hacia el otro lado. Pues lo mismo, así y venga, 1, 2, 3, sobre todo, que sea de tobillo, rodilla no. Y en estos dos ejercicios haremos el mismo, haremos abrir 15 con una pierna, 15 de abrir con el otro. Esto, 3 veces, 15 repeticiones con cada pierna. Y luego cambiamos al que acabo de hacer ahora, ¿vale? Hazle, en vez de abrir tobillo, cerrar. ¿Sí? Vale, después de estos 4 ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar ya con el trabajo completo de pierna. Entonces, yo para trabajo completo de pierna, me va un pelín mejor esta goma, así que voy a sacar esta, que así será más fácil para explicarlo. Vale, entonces, yo lo que hago es paso la goma, cojo las dos, ¿vale? Lo que hago es mover esto hacia el lado para poder entrar bien el tobillo. Una vez tengo el pie bien entrado, ¿vale? Esto me tiene que quedar a la altura del tobillo. Hay que vigilar porque muchas veces no entra bien. Y para variar, me viene que pasar hoy. Vale, la otra goma la puedo aguantar y así le pongo la resistencia que quiero. Entonces, desde aquí, lo que tenemos que hacer es esta pierna quieta y con la otra trabajamos. ¿Qué significa? Que tiro, ¿vale? Tiro. Esta mano podemos coger la goma para ponerle más resistencia o menos, porque depende de la goma no es lo suficientemente dura para generar un estímulo positivo. Entonces, como no sabemos si nos va a generar estímulo, lo mejor es cogerla así. Si yo veo que no, tiro más hacia mí. Entonces, desde aquí, esta pierna quieta y 15 abrimos. Volvemos suave, ¿vale? Aguantando el fuerza, ¿vale? Sobre todo vigilando. Entonces, lo mismo, haremos 15 por pierna, ¿vale? Y después cambiaríamos de pierna. Es decir, hacemos 15 con una pierna, descansamos 15 con la otra, 15 con una, 15 con la otra, 15 con una, 15 con la otra. Y después lo haríamos completamente al revés. Es decir... Vale. Ahora sería al revés. Apoyamos la otra pierna y en vez de hacerlo de abrir, hacemos por delante, ¿vale? Es lo mismo. Ahí, 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 ¿vale? Haremos lo mismo. 3 de 15 por cada pierna, 15 con una, 15 con la otra y 15 con la otra. Después, como estamos trabajando bien la reactividad de tobillo, ¿vale? Si os fijáis, yo ahora mismo estoy de puntillas con mis pies. Entonces, un ejercicio que también nos iría muy bien es de puntillas, ¿vale? Y elevar, ¿vale? Aquí es verdad que estamos trabajando tobillos, ¿vale? Para la movilidad de tobillo, pero a la vez estamos trabajando el gemelo, que es lo que después nos ayudará a impulsarnos bien para poder ser reactivos con el pie. Entonces, nos colocamos de pie y vamos a hacer 15 subidas con las dos piernas. Haremos 15, descansamos 20 segundos, 15, descansamos 20, 15, descansamos 20. O sea, 3 de 15, ¿vale? Después cambiaremos a solo una pierna y haremos 10, ¿vale? 10 con solo una pierna. Cambiaremos de pierna cuando habíamos hecho las 3 de 15, 3 de 10 y lo mismo. 3 de 10 con la otra. Una vez tengamos hechas las 3 series de 10, vamos a pasar a multisaltos. Saltitos de puntitas, ¿vale? Que esto sí, que en vez de hacer por repeticiones, lo haremos por tiempo. Haremos 3 entre 30 y 40 segundos de multisaltos con las dos piernas. Después lo haremos con una pierna, ¿vale? Con una pierna sería una sola pierna y, ¿vale? Multisaltitos. Hay que despegar la punta del pie del suelo, ¿vale? Entonces, con una pierna, en vez de hacer 30-40 segundos, haremos entre 15 y 20 segundos. Dependiendo de nuestro nivel, haremos más o menos tiempo. Si hay gente muy experimentada y cree que puede hacer más de 20 segundos, que haga 30. No pasa nada. Entonces, después de hacer esto, ¿vale? Haremos saltos al pecho. Entonces, de puntillas también, ¿vale? Siempre estamos intentando trabajar bien la reactividad de piernas. Entonces, como estamos trabajando bien la reactividad de tobillo, hay que, sobre todo, ¿vale? Cuando saltamos, saltas y apoyamos con las puntas de los pies. Es lo mismo, ¿vale? Desde aquí, saltas y amortiguamos bien con la punta de los pies, con el metatarso del pie, para después poder correr mejor. Vale, entonces, con todo esto, ¿vale? Después pasaríamos a colocarnos bien los zapatos. Mejor trabajarlo en una esterilla y descalzos para notar mejor el tacto con el pie. Entonces, después de esto, os recomiendo que cogéis vuestros zapatos. Si pueden ser los de competición mejor, que son con los que realmente después vais a correr a mayor intensidad, entonces, cojo los zapatos y os explico. Vale, primero de todo, ¿vale? Como veis, ¿vale? Estos son mis zapatos, ¿vale? Da igual el modelo, la marca, da igual. Entonces, vamos a ver bien el zapato. Con la parte que realmente tendríamos que entrar nuestro pie a la hora de apoyar para ser lo máximo reactivos posibles es esta franja de aquí. Entonces, ahora da igual, pero cuando nos coloquemos ahora el pie, quiero que esta parte, ¿vale? Sea la única que toque el suelo. Entonces, me coloco bien los zapatos. Vale, tengo los zapatos colocados y repetimos ejercicio. Nos colocamos de puntillas, ¿vale? Y elevamos. Pero solo ahora con zapatos. Para ver si notáis la misma sensación que antes sin zapatos. Después de este pasaremos al con una pierna y después la otra pierna. Una vez he hecho estos tres ejercicios, os recomiendo que os paséis por mi canal de Instagram, que os colgué unos ejercicios de técnica y os iría perfecto para complementar la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva para poder seguir trabajando la reactividad de tobillo. Y el próximo día a ver si os puedo añadir algún ejercicio nuevo, que ahora mismo no tengo material para seguir mejorándolo. Así que el próximo día os prometo que habrá mejor material y que será más fácil también hacer vosotros aunque sea en casa. Venga, nos vemos.